El consejero regional Félix Cosi, lo hemos invitado porque en días anteriores ya se ha dado la voz de alerta por parte incluso del presidente de la comunidad de Guarina, que está ubicada en el distrito de Matalaque, provincia de Sánchez Cerro. Y es que ante estas situaciones en las cuales aún están persistiendo precipitaciones pluviales en las zonas altoandinas, esto ha ocasionado pues una serie de problemas incluso a los pobladores de este sector quienes se han visto afectados especialmente con la dotación de líquido de alimentos, es decir, no tienen agua potable por los daños ocasionados por la crecida de los ríos e incluso por algunos ingresos que se han dado, especialmente de las Ares, en las zonas altoandinas. El consejero regional Félix Cosi ha estado en su debido momento también en el distrito de Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro y ha podido constatar en situ la situación por la que están atravesando muchos de estos pobladores y evidentemente es importante también que haya una respuesta inmediata, entendemos por parte de las autoridades del gobierno regional de Moquegua en pos de atender estas necesidades que se tienen especialmente con los pobladores de las zonas altoandinas de la región Moquegua. Consejero Félix Cosi, muy buenas noches, bienvenido al programa, sería importante que nos dé usted alcances, entendemos, hay algunas fotografías también sobre los hechos lamentables que se han registrado en esta comunidad en el distrito de Matalaque. Lo escuchamos, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor periodista, muy buenas noches a nuestra región de Moquegua. Bueno, es correcto que la localidad, esta comunidad de Guarina, que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar, está siendo azotada muy gravemente por los embates de la naturaleza. Vemos ahí en la fotografía que hay un represamiento del río Tambo por el cierre de los lajares que bajan del volcán Uvinas. Ahí vemos la crecida también del río Tambo en toda la contención del margen de la localidad de Guarina. Vemos cómo se ha explayado el río y se ha llevado una gran cantidad de terrenos a enterrado y terrenos de línea 1, prácticamente árboles frutales, ya prácticamente hoy es pues pura piedras y lodo lo ha enterrado. Ahí podemos ver la cantidad de terrenos que se está perdiendo al margen del río Tambo. Hay una zona bastante significativa, ¿no?, de áreas de cultivo que están en peligro incluso. Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Este, cuando baja el lajar, es en una zona pendiente del volcán Uvinas, ahí donde está la unión justamente con el río Tambo, llega a trancarlo al río Tambo a la magnitud de la cantidad que viene esa, porque el Tambo es pura agua. ¿Y qué hace? Esto hace un represamiento y al momento de sobrepasar, esto pues hace de que ha arrasado con los dos puentes que teníamos. En la actualidad esa es la manera precaria. Mire usted, palos de troncos que tiene que habilitarse la gente para trasladarse las señoras, con la ayuda de algunos compañeros vecinos, tiene que trasladarse, mire usted, sobre el río, el caudal del río nomás podemos ver cómo está, de qué magnitud. Esto pues amerita una inmediata atención. Derrumbes también, ¿no? Derrumbes el canal de la Andadas, ahí lo vemos, caéndose. Se ha puesto tuberías para poder reemplazar el canal, sin embargo esto es insuficiente. Sigue la caída y sigue la crecida del río, ¿no? En la semana anterior, prácticamente la semana que ha pasado, ha sido pues, las lluvias han sido muy intensas y la crecida del río Tambo pues ha crecido a su máximo nivel. Esto ha ocasionado nuevamente la ruptura de los canales o de las tuberías que se ha puesto de emergencia y también ha arrasado nuevamente las chacras, los cultivos y esto pues no hay el líquido suficiente para poder atender o dar a los animales ni poder regar los árboles frutales, mucho menos pues los alfalfares que son el alimento del ganado. Esta comunidad, señor periodista, netamente es agroganadero en el sector de ánimas, el sector al margen derecho que vemos, ahí está la población, al margen derecho está el sector de ánimas donde se tiene toda la agricultura y la ganadería. Mire usted cómo se ha explayado, ahí mire el río prácticamente ya ha tomado un nivel de cauce, ha superado los 25 metros que el cauce tenía de profundidad, hoy pues está a un máximo nivel. Esto, han venido el día de ayer, el presidente de la comunidad de Guarina, el teniente gobernador, hemos tenido una reunión con el señor gerente general del gobierno regional, el señor Wildo Ferrell y también el equipo técnico del COER, el técnico Peralta también ha estado y se ha acordado que el día de mañana está viajando pues un equipo para allá, para el sector, para hacer una evaluación de emergencia y de riesgo a este sector porque esto ya no es un tema solamente por las lluvias, sino que esto es constantemente y algo acá quisiera acotar, señor periodista. Mire usted, acá se tenía que construir dos andaribeles, la cual el año pasado, 2016, en febrero, cuando fue arrasado estos dos puentes, el gobierno regional ha asignado mediante mantenimiento, ha asignado 240 mil soles. Sin embargo, esto se ha pasado a la sugerencia de Sánchez Cerro y Sánchez Cerro no ha ejecutado, ha puesto dos cables muy precariamente y sin embargo no se ha terminado y esto hace pues de que la gente sigue arriesgando de la manera como podemos ver ahí en la foto, podemos ver cómo la gente se está arriesgando y esto es un poco más delicado todavía cuando estos canales han sido totalmente colapsados como podemos ver en este sector y estamos pues, estamos arriesgando nuestra vida porque la gente está con coagullas, están colgándose y mire usted cómo se está arriesgando la vida. Ahí puede usted ver, por ejemplo, la gente pasa el cable a la peña, han colocado un cable cerca a la peña y está bajando al río, a la orilla del río están bajando y arriesgando que puedan ser arrastrados por el río. La crecida del río ha sido inmenso. Esto vale la pena resaltar el coraje de la gente del campo de Guarina y también pues vale hacer la denuncia respectiva al subgerente de la provincia general Sánchez Cerro, el señor Willy Porras, que una vez más demuestra una incapacidad, una intolerancia y poca sensibilidad a la gente que está sufriendo en esta comunidad de Guarina. Bueno, sí, algo que es importante también recalcar es que en esta oportunidad y tal como se puede apreciar en las imágenes que estamos observando, es que los comuneros quienes han llegado hasta Moquegua se habrían reunido pues en una primera instancia con personal técnico del Centro de Operaciones de Emergencia Regional para que evidentemente se tenga pues un mayor conocimiento de todos estos hechos que se están registrando, ya que incluso la comunicación para pasar este río que se ha incrementado de manera significativa es un peligro incluso para los mismos pobladores. Y ahora ellos han alegado, consejero regional Félix Cosi, de que en su momento han solicitado el apoyo correspondiente a las autoridades del gobierno regional y hasta el momento no ha habido una respuesta inmediata. Entendemos de que a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional se ha hecho de conocimiento al del gobernador regional. Entonces, ¿cuál es el apoyo finalmente que se va a dar a estos comuneros? ¿O es que lógicamente se va a esperar a que ocurra una situación más difícil para los mismos pobladores y que incluso se pueda recurrir a una situación ya de emergencia? Mire, nosotros el Consejo Regional en el año 2015-2016 tenemos experiencia en la cual hemos declarado de emergencia al distrito de La Capilla como es de conocimiento de nosotros, ha sufrido los embates de la naturaleza en más de 70 años y la verdad poco o nada se ha hecho haciendo o declarando en emergencia. Hoy lo que queremos es que se haga una evaluación ya inmediata a los estragos que está causando a esta población, los lajares y el río Tambo y la que no hay comunicación. Esto definitivamente el COER el día de ayer ha tenido conocimiento por eso es que el día de mañana va a estar viajando para allá a hacer la evaluación y respectivamente también conformar un equipo de técnicos para que ya hagan el levantamiento de un peligro evinente. Ahora tenemos ya también por parte, la vez pasada que vino el presidente de la comunidad y juntamente con mi persona hemos hecho una otra reunión, hemos tenido con el gerente general y en la cual ya se está culminando una ficha de mantenimiento para poder socorrer estas tuberías que han sido dañadas. Se están haciendo ya los últimos ajustes técnicos para que se pueda socorrer y se pueda ver y también lo de los andaribeles el día de ayer se ha tocado y que se va a cursar un oficio directamente al sugerente de Sánchez Cerro, el señor Willy Porras para que pueda terminar en todo caso de no hacer oídos sordos reiteradamente y ya pues pondremos en manos del Ministerio Público también. Consejero Feliz Cosi, lo que resulta en muchos de los casos irónico es que mientras a nivel de la región Moquegua hay muchas instituciones, la prefectura, la Policía Nacional del Perú, empresas privadas quienes finalmente han hecho todo un trabajo de apoyo, de sensibilización para apoyar a los damnificados del norte que evidentemente es una situación en la cual se espera también de que se puedan mejorar las condiciones de estos pobladores, pero dentro de la región Moquegua estamos viendo de que la situación no es tan diferente a la que se está presentando en Moquegua, porque hay pobladores aislados, la situación es bastante difícil, fíjense el único medio de comunicación que tienen es este cable, y que evidentemente si cae algún poblador ahí, ¿quién va a responsabilizarse por su integridad física? Mire usted la capacidad, eso es, usted lo ha dicho, realmente la gente ya vive un constante arriesgando, haciendo un valor, el coraje que los identifica a estos mis hermanos del campo, y para el norte yo creo que nuestra región ha hecho una buena recolección de apoyo humanitario, no estamos en contra de ellos, yo sé que están pasando las mismas situaciones, pero también es importante ver que los hermanos de nuestra población, de la casa, en este caso de la región de Moquegua, están pasando también las inclemencias de la naturaleza, y quién pues, allá no llega quizás la prensa, no llega la televisión, sin embargo nosotros lo poco que podemos aportar es con las fotos, y ahora con algunos videos podemos aportar y podemos decir esto es lo que está pasando, y usted puede ver la capacidad del río que ha crecido y ha arrasado con tanto terreno, terreno en este sector, principalmente en este sector, y también en toda la cuenca, desde este sector de Guarina, Huatahua, San Miguel, Tonoya, Uvinas, Uvinas que está aislado ya, o sea, prácticamente sus badenes han colapsado, han caído, y prácticamente esta población, este distrito merece pues una atención inmediata, merece una atención inmediata, y no solamente estemos pues abocados a lo que es pues nuestra zona urbana, no estamos en contra, pero como provinciano yo creo que tenemos que brindar, y creo que a través, a mí yo estoy aquí para poder sensibilizar a las autoridades, y podamos volcar nuestra mirada también a nuestra provincia general de Sánchez Cerro, no solamente a Guarina, estamos hablando desde Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Uvinas, Matalaque, son los pueblos más afectados con sus anexos y sus centros poblados, ¿no? Es una muestra nada más de lo que hemos podido recopilar y de lo que hemos podido ver en el sector. Bueno, claro, evidentemente ante esta situación es lógico entender entonces que el presidente de los comuneros, don Alberto Poco, ha hecho este llamado justamente para encontrar una solución lo antes posible, porque con estas condiciones evidentemente la situación de los mismos pobladores es bastante delicada y bastante álgida, y fíjense ustedes cómo tienen que trasladarse pues de un lugar a otro, ¿no? En un cable corriendo el riesgo incluso de caer a la corriente de este río. Y lo más importante, ¿no? Es que hasta el momento no se ha tenido pues, entendemos una respuesta inmediata, por parte, en este caso, del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, ¿cuál es la situación que se está viviendo, no? A ver, fíjense ustedes, las imágenes son elocuentes de cómo es que la población tiene que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, lógicamente las condiciones que se están dando en las zonas altas de la región Moquegua son casi similares a las que están pasando en el norte del país. La única diferencia es de que una mayor difusión se ha dado a las actividades y a todos estos desastres que se han dado en el norte, pero veamos de que en las zonas altas de Moquegua, donde justamente los pobladores de todos estos anexos, comunidades de estos distritos, también están con serios problemas por estas continuas precipitaciones pluviales, producto justamente de estos cambios climatológicos que se están dando a nivel nacional. Sí, ahí se está derrumbando parte de esa falda, faldío del cerro donde está el canal, y prácticamente ya no se puede, la gente no puede entrar ni amarrada de cabullas porque tiende a caer para abajo o tiende a ser arrasado por las constantes rodaderos que está dando. Entonces, esto ya merita pues una atención ya a nivel del gobierno del COER, del Centro de Operaciones del Gobierno Regional, ya que el gobierno local, en este caso el señor alcalde local, no tiene ya rebasado su capacidad, el alcalde provincial mucho menos, en este caso tenemos que brindar el apoyo. Y sabe que hay algo también importante, en el año 2016, en las reuniones de emergencia que hemos tenido cuando arrasó los puentes de esta localidad, se comprometió el gobernador regional en hacer la gestión a SAUDER para poder abastecer de 1.200 metros de cable, que muy bien pudiera servir de extremo a extremo y poder hacer de repente un puente, sin embargo hasta la fecha estamos a la espera de esto y no tenemos ese apoyo, no tenemos ese apoyo, por eso es que estoy aquí para poder sensibilizar y decir a las autoridades, al gobernador regional de que podamos cumplir nuestros compromisos que hemos tenido en ese entonces. Claro, y si se trata de sensibilizar, evidentemente también hay que sensibilizar a las autoridades, pues porque si bien es cierto, ha habido un compromiso, una sensibilización para apoyar a los hermanos del norte del país, que mejor situación que se está registrando ahora, incluso vemos el canal de agua potable que está totalmente destrozado, es decir, los pobladores de Guarina no tienen agua para tomar, entonces lo lógico es también solicitar a las autoridades, en este caso a la señora prefecta, a las autoridades de la provincia de Mariscal Nieto, que se pongan de pie ante esta situación de inclemencia y de emergencia que se está viviendo en las zonas altoandinas de la región Moquegua y estos son videos que nos ha traído el consejero Félix Cosi, justamente de los hechos que se están registrando. ¿Cuándo se han grabado? Esto ha sido el día jueves de la semana pasada, jueves, viernes y sábado han sido estos videos cuando el río ha crecido a esa magnitud. Hemos tenido esa comunicación, es más, yo invoco a que podamos, estamos haciendo las coordinaciones esperando la evaluación de este equipo que está viajando el día de mañana y vamos a sentar ya pues a poder trabajar porque esta comunidad, amigo periodista, es mi pueblo, es esta comunidad de Guarina, yo soy de esa jurisdicción de Matalaque, Uvinas, y ahí vemos a la gente como, mira, los troncos van jalando y tratando de hacer un puente precario mientras porque es imposible que las señoras puedan cruzar el río, los hombres quizás pueden cruzar con bastones pero las mujeres tienen que cruzar por encima de estos palos que están colocando ellos en algunos brazos del río, en algunos brazos por supuesto. Y esto definitivamente es una realidad, no estamos alardeando ni mucho menos cuando a veces uno sale por la radio y dice esto está pasando allá, de repente piensan que estamos exagerando y yo creo que estas fotos y estos videos muestran la realidad que está pasando en nuestras comunidades. Bueno, sí, evidentemente, ¿no? Son las imágenes muy claras y contundentes de la situación por la que están atravesando muchos de estos pobladores de la comunidad campesina de Guarina del distrito de Matalaque, de la provincia de Sanchez Cerro, quienes están afectados justamente por la crecida del río que los ha dejado aislados por lo que exigen pues una inmediata atención por parte de las autoridades y evidentemente también entendemos de que ante esta crecida del río como podemos apreciar lógicamente pues los pobladores van a tener serios problemas especialmente en las zonas agrícolas donde algunas áreas de terrenos cultivados también han tenido... Han colapsado, se han llevado terrenos de cultivo, terrenos de primera línea, terrenos de alfalfares, se han llevado prácticamente esta población está sufriendo ya, el año pasado se ha hecho una evaluación aproximadamente 30 hectáreas se ha llevado, este año podemos estar diciendo esa misma cantidad porque ya el río ha subido su nivel para arriba, ha subido por lo mismo de que las piedras y el barro ha colmatado, se ha colmatado en el nivel de lo que estamos viendo entonces esto definitivamente es algo muy preocupante para nosotros y vamos a hacer el seguimiento para que podamos brindarle toda la atención y todas las gestiones que tenemos que hacer e invocar desde acá de este canal para que podamos trabajar también a los hermanos y podamos ponernos así como podemos apoyar a los hermanos del norte, también podamos apoyar a los hermanos de Sánchez Cerro Así es, consejero Félix Cossi, en referencia al abastecimiento de alimentos la atención médica está asegurada en estos momentos, hay personal profesional en esta comunidad ¿Cómo hacen para tener este tipo de atención? En la actualidad la carretera que llega por Uvinas está prácticamente en varios sitios hay derrumbes, está cortada la carretera, se abastece solamente para que salga el carro de turno en este caso y la verdad pues es un poco preocupante, faltan los productos que siempre se necesitan para sobrevivir ahora los productos del campo también para este año va a estar muy caótico porque a falta de agua de ese canal, los productos de pan llevar como es el maíz, la papa y todo ello pues no van a ser cosechados, se pierde, se va a perder entonces yo creo que se nos viene un año muy difícil para la comunidad de Guarina y no solamente para la comunidad de Guarina, sino en todo el sector desde Matalaque, Uvinas en todo ese sector, los pueblos y toda la provincia general de Sánchez Cerro que ya hicimos mención desde Ichuña, como es Yunga, Yoque, Chojata en sectores la lluvia ha sido muy intensa y yo sé que ellos también tienen ese problema de los canales que están averiados, de las vías de comunicación, los derrumbes y todo ello yo creo que amerita volcar un poquito la mirada para nuestra provincia de Sánchez Cerro ya que hemos tenido una muy baja lluvia por acá por Moquegua pero por allá ha sido muy intensa la lluvia Claro, consejero, ¿qué cantidad de pobladores son los damnificados, digamos, en su totalidad entre la comunidad de Guarina y las demás comunidades y distritos? Yo creo que entre todos estaríamos bordando las 1.500 familias 1.500 familias y solamente contando en Guarina son casi 83 familias jefes de familia que están pues están siendo afectados, ¿no? por esta situación con la que vemos el río en los diferentes también este huaico ha arrasado desde Uvinas, ¿no? Uvinas, Tonuaya, San Miguel Huatahua, Guarina donde llega prácticamente el depósito en otras palabras vamos a llamarle, ¿no? Guarina llega, ahí se deposita todo el ajar, todo el lodo y la piedra entonces yo creo que esto ha sido un año muy fuerte muy fuerte ha sido y bueno, estamos viendo de cómo vamos a poder apoyar e invocar pues a todas las direcciones del gobierno regional para que nos pueda brindar todo el apoyo necesario en cuanto a lo que son fichas de mantenimiento y poder en alguna manera aliviar lo primero que es la agricultura porque la mayor parte de la gente vive y subsiste por la agricultura Claro, en estos momentos ¿qué es lo que más se requiere por parte de la población de Guarina y de estos sectores, consejero? Primeramente son las vías de comunicación que tenemos que habilitar las vías de comunicación segundo, los canales ¿no? para poder ya dotar del líquido elemental que es el agua y tercero pues es también estas vías como son los andaribeles, los puentes que ya se debe de estar ya haciendo las fichas de mantenimiento y todo ello para que de esa manera podamos restablecer y aliviar en algo podemos aliviar la situación de emergencia que están viviendo estos pueblos Bueno, muy bien esperemos entonces que las autoridades del gobierno regional las autoridades de la provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua al menos den una muestra también de sensibilización a la población y se pueda contribuir también en apoyar a los pobladores de estas comunidades de las zonas alto andinas que como hemos podido ver también son víctimas de estos desastres naturales que se están registrando por estos cambios climatológicos Vamos a ir a la pausa comercial, consejero vamos a cumplir con nuestra pausa comercial y vamos a retornar Hay temas importantes también porque entendemos de que usted luego de estar en la capital de la república debe de tener también alguna información sobre el tema de demarcación territorial Vamos a volver luego de la pausa con quien hemos conversado también de algunos temas realmente preocupantes en la comunidad campesina de Guarina y por lo cual esperamos de que evidentemente las autoridades de la provincia de Mariscal Nieto y de la región Moquegua se pongan de pie ante esta situación que están atravesando los pobladores de estas comunidades en las zonas alto andinas Bueno, consejero Félix Cosi Entendemos de que usted ha participado en la capital de la república para ver el tema de la demarcación territorial y especialmente con el viceministro de la cartera correspondiente ¿Qué acuerdos, qué información sería importante también darles a nuestros televidentes sobre este tema? Bien, en esta reunión hemos estado algunas autoridades algunos alcaldes no podríamos decir en la totalidad pero cabe resaltar ha estado el alcalde de Carumas el alcalde de Ichuña de Ubinas de la Algarrobal ha estado de Hilo el único alcalde también ha estado el señor Mori de acá de la provincia de Mariscal Nieto ha estado también de San Cristóbal ha estado la oficina de demarcación territorial del gobierno regional y bueno el congresista de la república el cual ha sido el nexo para esta reunión el congresista Vicente Ceballos en esta reunión se ha expuesto el malestar de las autoridades de la región de Moquegua y que suponemos de que este informe pues sería totalmente negativo para nuestra región de Moquegua y por ende nosotros hemos puesto sobre la mesa del viceministerio que es nuevo este viceministerio y que está a su cargo es lo que es demarcación territorial la descentralización y también los conflictos sociales y quien le habla pues hemos sido muy claros en decir de que esto va a originar va a originar un conflicto social a gran escala porque se estaría vulnerando los derechos de los hermanos que están en la línea de controversia con la región de Puno pueblos que estarían quedando dentro de la región de Puno solamente por el argumento un poco el argumento inclinado sesgado de algunos técnicos que habían elaborado y habían tomado pues objetivos o argumentos totalmente favorables a Puno que no lo son y uno de los puntos importantes en esto es de que no se ha hecho el estudio de zonificación tanto de Puno como también de Moquegua y esto es un punto muy importante que técnicamente debe de ir y si no ha ido para nosotros es importante observar pero para esto tenemos que tener la capacidad técnica y la capacidad legal lo que es lo legal es de que la mesa de trabajo que se había conformado nunca se ha reunido en esto estaba conformando la defensoría del pueblo estaba conformando las bases sociales los representantes de los gobiernos representantes legales y técnicos para poder trabajarlos sin embargo nunca se dio y se dio pues un dictamen totalmente sesgado La gran interrogante consejero Félix Cosi ¿por qué no han asistido las autoridades? ¿desconocimiento? ¿no han sido invitados? ¿cuál es el trasfondo de todo esto? La gran ausencia ha sido de nuestro gobernador regional desde ya ha sido este no es la la primera vez que se ve la ausencia de nuestro gobernador regional ha sido la ausencia en las reuniones de Tolapalca de Aruntalla de Pasto Grande desconocemos las razones desconocemos tampoco no ha estado en esta reunión que hemos tenido el viceministerio y las demás autoridades los demás distritos como es Torata Torata no ha estado presente también en esta demarcación territorial en esta reunión tampoco el alcalde provincial de Hilo que dicho sea de paso la región de Moquegua no es pues solamente Hilo o Mariscal Nieto la región de Moquegua tiene tres provincias y consecuentemente la provincia general Sánchez Cerro es la más afectada hoy en día por esta demarcación territorial ya que pues el 70% del territorio de Ichuña estaría quedando pues en territorio puniño en ese sentido se ha quedado el viceministro dio a conocer claramente de que él va a respetar las opiniones legales y técnicas y que va a tratar de mediar en alguna manera de que no haya esta clase de conflictos pero nosotros estamos seguros de que todo está ya trabajado todo está ya definido y creo que es para nosotros particularmente quien habla es muy preocupante esto de la demarcación territorial y dos es de que después de terminar ha sido breve ha sido breve el señor en decir que va a respetar y va a tomarlo en cuenta nosotros hemos pedido como comisión y como las autoridades representativas de Moquegua hemos pedido de que se haga una revisión nuevamente a toda esta elaboración y a todos los dictámenes para esta demarcación territorial o dar el informe final en ese sentido yo creo que hemos hecho énfasis porque todos hemos dicho hemos ido de una sola propuesta y después de terminar hemos quedado amigo periodista hemos quedado en tener una reunión de emergencia este 7 de abril el día de viernes pasado mañana vamos a tener ya se ha hecho la convocatoria hoy día nos ha llegado la notificación por parte del gobernador regional en lo cual pues a las 8 de la mañana en la cual se estaría abordando nuevas estrategias de defensa en lo político principalmente en lo político porque en lo político estamos flaqueando bastante porque no tenemos representatividad de nuestra autoridad regional en lo legal también estamos flaqueando porque el señor Saúl Valdés que tenía mucho conocimiento de esto por falta de presupuesto dentro de lo que es la dirección de demarcación territorial ha dejado de trabajar y técnicamente bueno ahí el ingeniero el ingeniero que no me acuerdo ahorita su nombre nuevo si está involucrándose pero nos faltaría uno o dos más o tres más en legal y en técnico y en lo político es nuestro nosotros tenemos que hacerle frente a la cabeza por supuesto con el gobernador regional este viernes están convocados a una invitación a todas las autoridades provinciales distritales de los centros poblados y también invocar a mí un periodista no vemos el pronunciamiento del frente de defensa el emblemático frente de defensa de la región de Moquegua no sé no lo vemos no sentimos no sale a dar un pronunciamiento o ya no existe mi pregunta es si ya no existe este frente de defensa que ha dado mucho que hablar a nuestra región como es el Moquehuazo uno y dos a nuestra región de Moquegua hoy quisiéramos que hasta el último el último moquehuano que se siente identificado como Moquegua tenemos que estar unidos tenemos que estar vigilantes a cualquier desenlace que se pueda dar en lo que es la demarcación territorial muy bien yo le agradezco la presencia del consejero regional Félix Cosi es un tema que aún va a continuar seguramente en los próximos meses este viernes 7 tienen una reunión entendemos para poder también hacer un análisis y una evaluación sobre el papel que tienen que jugar especialmente las autoridades políticas sobre este pedido la revisión ha sido solicitada y en su debido momento al viceministro para que vea específicamente los aspectos técnicos de esta demarcación territorial y lógicamente algo que no se va a poder asegurar es la presencia de las autoridades de la región Moquegua para que puedan tener al menos la consistencia y el peso en la capital de la república para poder luchar y exigir de que se respete la actual demarcación territorial de la región Moquegua yo le agradezco consejero Félix Cosi su presencia el día de hoy en el programa muchísimas gracias muy bien muchísimas gracias finalizamos nuestra correspondiente emisión del día de hoy muchísimas gracias por su atención prestada estamos retornando a nuestras próximas emisiones permiso a nuestras próximas emisiones Gracias.